El manantial de la doncella está basada en una leyenda sueca ambientada en el siglo XIV. Berman trata temas que siempre le han preocupado, como son la religión, la culpa, la venganza. Puede considerarse como una obra clave dentro de su larga filmografía de más de 60 años. Gracias por ver el video.